El río, la chareta, el viento y las quebradas los puso ahí nuestro Dios, Pachacambo, creador de todas las cosas. Nosotros pusimos las piernas y fuimos armodando la vida. Nos hicimos naturaleza y la madre tierra nos acogió en su centro y nos acurrucó en sus brazos. Por eso somos río, somos piedra, somos montaña. Y si le quiebran brazos al río, son mis brazos. Y si le sacan el agua a mi lago, me deshacen. Si matan al ganado, me matan. Pachacambo, se nos acaba la vida. ¿Qué va a ser de nosotros sin ver fruecer el cactus, sin escuchar cantar los bulls, sin ver correr los llamitos? ¿Qué va a ser de nosotros, picuñas de pelo grises, manantial con canto lluvia? Fronteras que a nadie sirven. Tierras que fueron nuestras. Herencia que nada queda. Pachacambo, se nos acaba la vida. Por eso lloro. Y cuando el indio llora, llora la tierra. Y porque no me queda nada, por eso lloro. Pachacambo, anumántico tiñaje guasanki. Pachacambo, ¿volverá a florecer la primavera?